Mañana es el día de la madre y entonces cuando vas al cole y vuelves de vacaciones muchas veces te piden que hagas una redacción de 100 palabras y que ahí hables de alguna cosa, que hables de cómo han ido las vacaciones o que hables de algún tema en concreto que suele poner el profesor de turno que ese día no tiene ganas de trabajar y dice redacción y a tomar tu saco y así mientras tengo a los chavales entretenidos. Entonces si la redacción que hiciera después de vacaciones fuera que he aprendido de mi madre, la redacción sería la siguiente. Se titularía De mi madre aprendí y diría así. De mi madre aprendí lo mejor de esta vida pero también lo peor, lo mejor a ser feliz, a compartir, a completar a los demás, a querer, no por obligación sino por bondad, a brillar como ser humano. De mi madre también aprendí lo peor, que se puede reventar por dentro de un día para otro, que nos podemos podrir sin acuse de recibo y que las entrañas nos pueden explotar sin recibir ningún burofax de aviso. De mi madre aprendí a luchar y a ser fuerte. De mi madre aprendí a vivir y a recibir, también a resistir. De mi madre aprendí a recibir de vez en cuando un beso y de vez en cuando, muy rápidamente y casi de forma fugaz, una galleta, de esas de la mano abierta, que te pillan a contratiempo pero a tiempo, a tiempo de crecer como persona. Esas galletas que de repente tú estás en la mesa y dices, cago en la puta y te hacen flash. Y te las encuentras aquí en los morros y son de las que no duelen físicamente pero duelen en el orgullo. Y dices, me cago en la puta. De mi madre aprendí. Aprendí demasiado. Aprendí muchas cosas que no caben en esta redacción porque no caben en esta boca ni en este mundo. De mi madre aprendí que los héroes existen y no son los que hacen ultramaratones, sino los que tienen el corazón ultra grande, los cojones iron grandes y el alma maratón grande. De mi madre aprendí que si no hubiera muerto, hoy le diría que es la mejor cosa que me ha pasado en este mundo. De mi madre aprendí que mañana, día de la madre, es una puta mierda ir al corte inglés a comprar un regalo. De mi madre aprendí que lo que se debe hacer en este día es sorprenderla por detrás sigilosamente, abrazarla y en silencio, sin decir nada, darle el beso más cariñoso del mundo, que ella ya sabrá de qué va la cosa. Y viva la madre que nos parió a todos. Muchas gracias. Mientras estáis viendo este vídeo, para vosotros es el día de la madre, aunque para mí es el día anterior, es decir, es el segundo día del pase del documental, el Camino de San Juan, en el Hotel Sky Barcelona. Otra vez, millones de gracias a los centenares de personas que habéis visto la proyección, que habéis venido a la firma de libros, que habéis venido a abrazar, a hacer fotos o lo que sea. Las muestras de cariños son impagables y en este caso os habéis pasado de largo una vez más, os habéis pasado de frenada. Como sabéis, este documental no es más que una especie de agradecimiento, una especie de homenaje, pero sobre todo una despedida, como yo os manda a mi madre, que no pudo ser en vida, con lo cual, teniendo en cuenta tanto de qué va el documental, como esta fecha tan señalada, creía que no podía presentar la película ante toda esta gente, de otra manera que no fuera como lo he hecho. También quería proponeros que hiciéramos un pequeño homenaje a nuestras madres, estén vivas, muertas o sean inmortales, con el hashtag de mi madre aprendí, para decir lo que hemos aprendido de ellas, con lo que nos quedamos o lo que admiramos de todas ellas. Dicho esto, viva la madre que nos parió. Hoy domingo estaremos en Reus, mañana lunes estaremos en Valencia, el martes estaremos en Sevilla y el jueves estaremos en Madrid. Muchas gracias por esta vida que nos estáis regalando y muchas gracias a nuestras madres por habernos criado. ¡Suscríbete al canal!